Oigan, ¿saben de qué me di cuenta? Y los digo porque empecé a ver toda la leyenda de Korra así de madrazo que a partir de este episodio que vamos a analizar hoy, es decir, el episodio 3 como que se sienten más cortos o no sé si soy yo, pero cuando veo la leyenda de Aang todavía siento que sí duran un buen tito de tiempo y estos de la leyenda de Korra siento que duran más poquito ¡Qué refrescante! Gente de las cuatro naciones, ¿cómo están? Estamos entrando a un nuevo jueves de análisis aquí en Jugo de Cactus y el día de hoy vamos con el episodio 3 de la leyenda de Korra la revelación, o mejor dicho, un grandioso episodio aunque que pasa demasiado rápido y es que yo diría que todo el primer cuarto de este episodio pues nos importa una chingada porque es reafirmación de cosas que ya habíamos visto en episodios anteriores a pesar de que este es el episodio 3 es decir, vemos a Korra entrenando con su equipo de Pro Control pero al mismo tiempo la vemos practicando con su aire control que ya vimos que lo está dominando todavía más los movimientos pero aún no es capaz de hacer aire control y vemos un poco más de estos dos hermanos es decir, de Mako y de Bolín nos introducen más sobre su vida, más sobre su pasado y el cómo terminaron llegando a donde están esta parte personalmente a mí antes no me gustaba porque pues si algo me super valía madre era la historia de los personajes de apoyo yo quería saber más sobre Korra pero la verdad es que Korra es como una página en blanco debido a su pasado ella siempre estuvo encerrada, siempre tuvo mansión siempre tuvo dinero, siempre tuvo compañeros siempre tuvo vaya gente que la atendía que le cubría todas sus necesidades básicamente Korra no tiene un trasfondo interesante ella tuvo una vida sumamente normal por lo mismo la serie y la temporada no se concentra en contarnos ese pasado de Korra y está chingón porque verdaderamente nos importa una chingada lo que nos importa es lo que Korra está haciendo ahora no antes en cambio con Mako y con Bolín si nos hablan de su pasado porque nos ayuda a entender cómo terminaron los hermanos dedicándose al Pro Control además de que el pasado de los hermanos en este episodio ayuda al desarrollo del mismo puesto que como necesitan dinero porque tienen deudas porque pues así es la vida todos hemos visto el tren de Belanova en TikTok Bolín se mete en problemas y Mako lo anda buscando revelándonos que efectivamente estos dos güeyes tuvieron un pasado bien culero tuvieron que vivir en la calle tuvieron que ser criminales tuvieron prácticamente que hacer cosas horribles para poder sobrevivir no sé ustedes pero este episodio me hizo tener ganas de ver un spin-off de la infancia de Mako y de Bolín también me gusta el hecho de que hay como una especie de pequeño trasfondo diagonal conexión con la leyenda de Aang y es que el por qué se murieron los padres de Mako es por causa de un maestro fuego lo cual es interesante porque pues recordemos que quien era el villano sumamente cruel y a conquistar durante 100 años fue la nación del juego entonces tal vez esta es una forma en la que la serie nos quiere hacer ver que todavía hay un estigma un cierto yo hasta me atrevería a decir rencor hacia la nación del fuego y hacia los maestros fuego porque no por nada la tapadera de Amon que ya hablaremos de eso más adelante en el análisis es igual con un maestro fuego al parecer todavía los maestros fuego son vistos muy resentidamente en el universo avatar pero bueno nos cuentan el trasfondo de la vida de los hermanos Bolín es secuestrado desaparece pero antes de pasar a la parte más importante del episodio quiero dedicarle unos valiosos minutos a esta secuencia de imágenes que provocó que cientos de fans nostalgicos pegaran el grito en el cielo y es la fábrica de energía donde hay maestros haciendo rayo control nunca había visto a tanta gente chillar en foros de internet por una sola escena como fue con este tema de el rayo control y de que lo volvieron algo bien barato y de que lo arruinaron y de que lo nerfearon y que no sé cuántas mamadas es hermoso es hermoso como una secuencia que no dura más de 15 segundos logró provocar tanto dolor y tantas rosaduras en los Nostal Aang fans simplemente hermoso pero bueno ahora sí pasemos a la parte importante del episodio que es yo creo la aparición de para mí el mejor villano de toda la leyenda de Korra y yo sé que he defendido mucho a Loto Rojo y que ya he hecho varios tops en donde pongo a Loto Rojo en primer lugar pero lo hago porque Loto Rojo tuvo la dignidad de tener un mejor desarrollo y ¿cómo se le dice? relevancia en futuras temporadas y en pasadas también que Amon no tuvo pero por lo menos esta presentación de villano es hermosa comenzando con la aparición de los bloqueadores de Chico no sé cómo fue para ustedes pero yo sí recuerdo que la primera vez que vi este pedo dije oh no mames qué chingón y es que cuando vimos en la leyenda de Angel bloqueo de Chi era todavía una habilidad se podría decir rara que solamente Tylee podía hacer pero luego en los cómics se lo enseña a las guerreras Kiyoshi y lógicamente conocimiento que se pasa a más de tres personas conocimiento que vuela y se expande cual enfermedad por el mundo y me parece genial ver efectivamente que a grupos radicales de no maestros la forma en la que se puedan enfrentar a los maestros sea precisamente con bloqueo de Chi porque algo que es un precedente en la leyenda de Ang que pasa a la leyenda de Korra es que los maestros tienen un miedo bien cabrón a perder su poder cuando este Ang le quitó los poderes a Usai mucha gente se le fruncieron las nalgas porque pensaron que les podría pasar lo mismo entonces los bloqueadores de Chi juegan con ese miedo juegan con esa costumbre y con esa comodidad de los maestros de que saben que al quitarle sus poderes se vuelven inútiles y se frustran y un enemigo frustrado pregúntale a cualquiera que le sepa a los madrazos es un enemigo fácil de vencer todo demostrado y puesto con una pequeña secuencia de escenas donde aparecen estos bloqueadores de Chi es sumamente hermoso sumado a lo genial y lo brillante que me parece que este episodio y en general toda la leyenda de Korra tiene un tono más policiaco espionaje revisión armar puzzles y la chingada que misión aventuresca de punto A punto B como fue la leyenda de Aang algo que si tienen las dos series es que son muy buenas definiéndose a ellas mismas como dije la leyenda de Aang es más una aventura de derrotar al villano al enemigo final es decir ir progresando ganando ahora si que puntos de experiencia para poder enfrentarte al jefe final y la leyenda de Korra es más un tema policiaco de seguir pistas hacer rompecabezas hablar con gente preguntar conexiones esto y aquello conspiranoico y dar y descubrir al villano final lo cual está bastante chingón porque Korra es el personaje que iría más bien en la historia de ganar experiencia y vencer al jefe final y Korra sale de su pues zona de confort que es meterse a los vergasos y tener que dedicarse a no tenemos que tomar las cosas con calma tenemos que ver esto esto y aquello por eso Mako ahí le dice no podemos entrar a los putazos porque nos nos van a linchar entre todos tenemos que aquí empezar a usar la cabeza o sea Korra se enfrenta a su primer enfrentamiento valga la redundancia como avatar y descubre que no puede hacerlo estilo Kiyoshi a los cuatro elementos tumbar puertas tumbar dientes y ya ganamos no tiene que hacerlo a una forma y a un estilo moderno es decir investigando planeando y ver cuál es la mejor estrategia pero yo sé bien que todo eso les vale un poco madre lo que quieren es que hablemos de Amon y claro que tenemos que hablar de Amon no les voy a mentir la primera vez que vi al personaje no me gustó y no sabría decirles por qué no me gustó no sé si fue por el tema de la máscara no sé si fue por el tema de que me dio en mi nostalgia angfanismo y cuando lo vi quitar poderes me emputé la verdad no me acuerdo por qué no me gustó el villano pero cuando lo volví a ver y lo volví a ver y lo volví a ver hasta ahorita que es mi quinta vez viendo la leyenda de Korra cada vez que lo veo tiene mucho sentido lo que este güey dice o sea es muy incómodo para mí ver una historia donde el villano tenga la razón y donde empatices con el villano porque dices güey este este Amon tiene un punto sabes o sea radical el vato pero tiene un punto así que no sé si ponerme en su contra y sin lugar a dudas el tema de la máscara su presencia yo creo que Amon fue a la escuela de Megamente de cómo ser un supervillano porque tiene una presentación impecable este rollo fascista semi populista es bastante genial o sea Amon sabe que en cualquier batalla tanto política como social como física el punto ganador lo da la masa y entre más masa tengas más puntos tienes y esto Amon lo sabe Amon es un showman Amon sabe dar el espectáculo el hecho de que pusiera a la triple amenaza que se supone era el grupo criminal más chingón de Ciudad República a pelear contra él y los derrote así de fácil y les quite los poderes es un precedente él está mandando un mensaje él puso literalmente una pancarta con truenos cuetes ramos buchones banda diciendo ya llegué perras y me los voy a chingar es hermosa aterradora y sumamente genial la presentación de Amon en este episodio y sin lugar a dudas si es tu primera vez viendo la leyenda de Korra y cuando lo ves quitar los poderes si te quedas así como de güey que no se supone que eso solamente lo podía hacer el avatar así que personalmente no sé cómo sea para ustedes pero si bien este episodio se siente demasiado rápido porque pues no pasan muchas cosas literalmente esto que dije de lo de Amon y de los igualitarios y de los bloqueadores de Chi es el último cuarto del episodio en el medio tenemos prácticamente no voy a decir relleno porque pues es el desarrollo para llegar a este último cuarto interesante pero son cosas que nos dan un poco igual el tema de si Korra quiere con Mako este cómo se está llevando Mako con Korra la relación de los hermanos esto y aquello como dije son cosas que dentro del desarrollo de la historia como un plano general importan pero en este plano unicelular que es este episodio nos valen un poco verga entonces no ocurren muchas cosas pero las cosas que ocurren son sumamente poderosas así que creo que no me equivoco al decir que el episodio 3 revelaciones nada más por la puritita presentación de Amon la presentación de los bloqueadores de Chi y este tema de la revolución de los igualitarios se merece sus 5 estrellas pero le voy a quitar media porque si pues tengo que admitir que como dije esto último de lo de Amon los igualitarios vaya la parte que importa del episodio es el último cuarto o sea es el último cuarto de la historia de este episodio y pues tener otros 3 cuartos de pues no mucho pues si jode un poquito así que se lo voy a dejar con 4 estrellas y media que de todas formas sigue siendo una calificación que no está nada pero que nada mal así que 4 estrellas y media para el episodio 3 de la leyenda de Korra así que bueno banda espero que este jueves de análisis les haya gustado y les haya entretenido ayúdenme ayúdenme dirían por ahí a que el algoritmo de YouTube nos quiera para llegar a más personas ya saben que para hacer que el algoritmo juegue a nuestro favor es necesario comentar o suscribirse o darle like o hacer cualquiera de estas cosas para que el video así salga a más personas así que si no estás suscrito pues suscríbete y si quieres dejar tu comentario cualquier duda pregunta queja sugerencia por supuesto que me la puedes dejar en los comentarios pero siempre que sea con orden y con respeto así que ayúdenme con el algoritmo y de paso pues también activen la campanita de las notificaciones para que no se les pase ningún video porque en este canal subimos video todos los días con excepción de los sábados que es cuando subo los sábados de cine en mi otro canal punto y coma y ahora sí sin nada más que agregar me despido esperando que se cuiden mucho que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión somos un solo pueblo adiós y a Gracias por ver el video.